Ahora mismo descarga mi aplicación Luindy Corporan totalmente gratis en Google Play y App Store Puedes escuchar mis programas grabados en la opción Podcast y además verme totalmente en vivo Así que busca Luindy Corporan App gratis en Google Play y App Store En vivo en punto las 4 buenas tardes al que está sintonizando Power 103.7 Descarga mi aplicación ahí debajo Comenta y no olvides suscribirte al canal es simple y sencillo Descarga ahí debajo la aplicación pero ponche en el botón like y suscríbete Hace unos días tuvimos a un joven que expuso su situación en torno al caso Mantequilla La tarde de ayer teníamos otro joven y ustedes ya lo vieron a través de nuestro canal con una situación Hoy en esta plataforma vamos a recibir a quien ha estado en boca de todos Verá, el más famoso Él es parte vital de toda esta situación Bienvenido, Mantequilla en la Power y en el show de Luindy Mantequilla que es lo que es Bien, muchas gracias por la invitación Luini y te agradecemos que nos facilite tu espacio Para nosotros también compartir algunas cosas que tenemos Mantequilla tú estás en boca de todo el mundo A mí me gustaría, he visto par de entrevistas tuyas Y sobre todo poder hablar de lo que está pasando con este modelo de negocio ¿Cuánto tiempo tú tienes implantando o cuánto tiene inversiones 3.14 desarrollándose? Bien, nosotros hemos dicho públicamente que tenemos, o sea teníamos 7 años estudiando ese modelo de negocio Y que ya ahí ya cuando nosotros logramos eliminar todos los riesgos Decidimos salir a luz pública ya porque estábamos, vamos a decir, estábamos en laboratorio Haciendo experimentos hasta que lo logramos Entonces la compañía nace en agosto Ok De este año, o sea tenemos una compañía reciente Que lamentable que una compañía iniciando Inicia una guerra de una vez, no sé No, tú sabes que se está bregando con dinero Y el dinero es algo delicado Y la gente trabaja por dinero No, claro Y yo sé que, como he dicho Que quizás nos malinterpretan ciertos sectores Porque estamos trabajando con el producto más valioso Quizás la materia prima que más se consume Que es el dinero Y quizás por eso es que hemos tenido mucha controversia Porque estamos trabajando con ese producto que es el dinero Ok ¿Qué tú has querido lograr con esta compañía tuya? La inversión 3.14 ¿Cuál era el objetivo tuyo de esto? Mira, 3.14 es un sueño Un sueño que se hizo realidad Muchos años de estudio Y el objetivo principal era nosotros compartir ese conocimiento Y que ese conocimiento puede impactar la vida de otra persona De manera positiva en el mundo económico Porque sabemos que nuestro país Principalmente enfocado en mi pueblo Tiene muchas precariedades Hay muchas situaciones Mucha falta de empleo Y nosotros quisimos Y también en el mismo sistema educativo Que está mucha carencia de conocimiento financiero Por eso nuestro país Quizás no tiene ese avance de riqueza Porque si a nosotros no nos enseñan del dinero en las escuelas De niños no nos enseñan No nos forma qué es el dinero Qué es la riqueza Cómo se puede iniciar su negocio Y no hablan de negocio en la escuela Al final las escuelas Lamentablemente tienen un modelo que hay que cambiar Porque están diseñadas simplemente para crear empleados Y no para crear empresarios No para crear emprendedores Y nosotros quisimos compartir ese conocimiento A través de 3.14 Que es una compañía de inversión Enseñándole a la gente A que pueden hacer inversiones sabias Y que su dinero puede trabajar para ellos Como una filosofía de libertad financiera Pero cómo tú puedes enseñar esto Mantequilla Tú tienes una preparación en el área de la economía Tú estudiaste economía O te especializaste en el área No, yo soy contador de profesión Y trabajé unos años Como contador Como encargado de impuestos O sea, una historia ahí larga De lo que es nuestro El mundo de nuestra preparación Es muy larga y quizás no nos da tiempo Porque mucha gente cuestiona tu preparación Y no Bueno, te lo digo Lo que se ve La gente dice como una gente Como Mantequilla Ha movido tanto dinero Sin la debida capacidad Bueno Entonces hay que ver quién dice eso Porque si él Si él quizás no se ha sentado conmigo No sé por qué Él entiende que yo no tengo capacidad Fácil Yo te puedo mencionar nombre José Lalu Tú sabes que te ha enfrentado en públicamente No, pero lo que pasa es que José Lalu Es un teórico Un aficionado con la teoría Y él Tiene mucho conocimiento Lo respetamos Porque él Es un comunicador que informa Pero aquí no se habla del mono Ni la cucaracha Ni que quien inventó a Adán Aquí se habla de cuarto Para que la gente coma Se ha dicho Que tú tienes un modelo de negocio Que es una pirámide Tú me prestas de aquí 100 pesos Con los 100 que me da él Yo doy 200 O sea, ¿tú reconoces Que tu modelo de negocio Es una pirámide? No, no, no Lo que pasa es que una pirámide Las pirámides Ajá Son aquellos modelos de negocio Que no tienen en qué invertir Si solamente te pagan Con el dinero del otro Nosotros sí tenemos que invertir ¿En qué tú invertías el dinero? Bueno, yo quiero saber No, yo te tengo aquí al frente Y te voy a cuestionar Con muchas cosas Que el público quiere saber No, no, no Yo creo que sí Por ejemplo Yo ponía un ejemplo De una inversión sabia Ajá Cuando tú tienes capacidad De inversiones Y tienes capacidad financiera Y sabes cómo funciona el dinero Y aprendes a hacer Que el dinero trabaje Para ti No tú trabajar por el dinero Como menciona Robert Kiyosaki Uno de sus libros Entonces tú dices Te puedo poner un ejemplo De inversión Yo tengo una forma De inversión Que quizás es muy puntual Y es muy directa Y esa es la forma Que casi uno nunca Quiere decir Porque tú no puedes Crear tu propia competencia Porque O sea Si tú tienes un negocio Tú no puedes enseñarle A tu competencia O sea Esa fórmula Tú no la compartes Con nadie No, no No es Esa La fórmula directa Por ejemplo Sí Pero si nosotros Tenemos otra área De inversiones Por ejemplo Como lo dice Cuando constituimos La compañía Los estatutos Ahí están Dicen cuáles son Las actividades A las cuales nosotros Nos dedicamos Y están ahí Todas transparentadas La DGI No exigió Que detallemos Mejor Las actividades Y eso hicimos ¿Qué dice En la constitución? O sea Cuando ustedes Constituyen la empresa Una empresa Que se dedica A la inversión ¿De qué? Por ejemplo Nosotros hacemos Inversiones Ahí teníamos Estimaciones O tenemos Bienes raíces Ok O sea Bienes raíces Transportes Y también Nosotros hacemos Por ejemplo Fomentamos Y gestionamos Inversiones Inteligentes Por ejemplo Nosotros Investigamos Decía Ciertos nichos De mercado Nosotros estudiamos El comportamiento De los mercados Y vemos Oportunidades De negocio Por ejemplo Una oportunidad De negocio Yo hacía Que si tú Compras una mejora Popularmente En este país Le dicen Póngase una casa Que tú vayas A remodelar Y tú tienes Una capacidad Adquisitiva Quizás Dinero Para hacerle Una remodelación Rápida De que tú Puedes decir Bueno Esa casa Con una pintura Quizás Hacerle una habitación Hacerle un baño Y eso tú Lo puedes hacer En 20 días Y eleva el costo Del inmueble Del inmueble Entonces tú Precisamente Con estrategia De mercadeo Y de venta Tú logras vender Esa casa En ese mes Y viene una persona Y te la compra Quizás un 50% Más que lo que tú diste O viene y te la compra Hasta un 100% Eso pasa hasta Con los vehículos Claro A veces tú compras Un carro Y dices Bueno Yo di 100 mil pesos Por el carro Hice unos realitos Pero lo vendí En 200 mil pesos Ahí está duplicado El dinero Y por qué la gente Entiende No, no hay forma Mira que negocio Tan simple Pero tú En la compañía 3.14 Con el dinero Que recibías Hacías ese tipo De inversiones Siendo inversiones Estratégicas Nosotros hacemos Donde quiera Que haya dinero Y algo Y haya oportunidad Estamos ahí Pero tenemos Un modelo Que es muy bien Pensado Y muy bien Diseñado De hecho Lo llamamos Un modelo Matemático Científico Predictivo Basado en Probabilidad Y resultados El modelo Mío es científico Se puede demostrar Y esa es la ventaja Que nosotros tenemos Que en cualquier escenario Y he dicho públicamente Pues yo no puedo Mostrarle al mundo Un negocio Para que todo el mundo Lo haga Decía Es como decirle Decía y mencionaba Un ejemplo Un ejemplo factible Es como tú Que la Coca-Cola La Coca-Cola Le exija A la Coca-Cola Que le enseñe Su fórmula Para yo hacer Reflexo igual que tú Y cómo hace Entonces ya no va a haber Competencia Pero en el caso De esas marcas No se están cuestionando Como se cuestiona El trabajo tuyo Y tu empresa Bueno Al principio La Coca-Cola Se cuestionó Prácticamente tú Buscabas Largo plazo Con estas inversiones Tú entiendes Que te chocaste Con mucho dinero Y no supiste manejar Ese descontrol Financiero Eso no fue Mi hermano ¿Qué pasó? Es el origen Tienes que saber Tú estás en un pueblo Un pueblo que está Un pueblo que está En alegría Un pueblo que está Gozando de propiedad De propiedad Sí Y tú Tienes que ver Por ejemplo Los investigadores Del mundo de la finanza Los investigadores Que Que les gusta saber Me gusta Por eso yo hablaba Que tienen Esos investigadores Que ser objetivos Ajá Tienen que Ser críticos Pero objetivos Si tú Si tú Vas a decir No solamente Dígalo malo O sea Vamos a investigar El origen Si tú Sabías Que mi propio Pueblo Dice Primero Dios Y después Mantequilla Por algo O sea La gente Ya estaba Prooperando La gente Gente comprando Su carro Gente saliendo A las deudas O sea La gente contenta Con nosotros Entonces tú Tienes que buscar Si hay un pueblo Que está Prooperando Un pueblo Que está avanzando Con ese modelo De negocio Entonces Hay que ver Qué pasó Por qué El negocio Entra en crisis Entonces Hay que Preguntarse Ese por qué ¿Por qué? Entonces Si no pasa nada Si no hay Unas manos Externa Que haga Una intervención Con nosotros Hay que ver Si el negocio Iba a seguir Funcionando bien Entonces Ahí entraron Esas manos Esas manos Que entran Y corrompen El modelo De negocio Según Mantequilla ¿Cuáles son Esas manos? Por ejemplo Públicamente El superintendente De banco Alejandro Fernández Mi respeto Para él Y mi admiración Decía que Nuestro modelo Era un sistema Piramideal Desde un principio Y que nuestro negocio Iba a fracasar Desde que la gente Dejara de invertir Eso Eso nos genera A nosotros Una campaña Indirectamente O directamente Una campaña negativa Si nosotros Somos un negocio Que estamos Que estamos Iniciando Un negocio Que va a trabajar Con credibilidad Y quizá Y quizá Esa campaña Y los medios Productos Pero las cosas No se quedan Ahí Inmediatamente Parece No sé Porque los bancos Toman la decisión De frizarme Mi cuenta Con fondo Con fondo Disponible Ahí para yo Trabajar Y hacer inversiones Me frizan la cuenta Y duran unos días Sin devolverme Mi dinero Para seguir trabajando Mala campaña Mediática Que está ahí Si pero Tú tienes que ir Analizando esos puntos Vamos por partes Mantequilla Cuando yo salgo Esa cuenta que te frizaron Ese dinero frizado Se te entregó Luego Pero vamos a ver Si tú tienes una compañía Que tú tienes promesa De pago Hasta 15 y 10 días Y duran 15 días Bueno hay un retraso O sea tengo un retraso Porque ese dinero No lo puedo utilizar En mi inversión estratégica Por aparte La campaña Negativa que tengo Ahí yo tengo 15 días Después que duro 15 días Con mi cuenta bloqueada Yo callado Yo digo Estado Dominicano Devuélveme mi dinero Para yo seguir cumpliéndolo A la gente Cuando yo digo eso En la villa Que yo tenía rentada Se llena el pueblo entero Y va Esa campaña Que me montaron Desesperada a la gente Desesperada a la gente Gente que quizás Tenían dos días Que habían hecho una inversión O tres días O cuatro días Que no tenían Que no podían Retirar su dinero Porque ya había una promesa Con un recibo De en tantos días Te entrego Entonces la gente Se desespera Y va a la villa Allá todos lo conocemos Hermano devuélveme mi dinero Que estoy asustado O sea Y aparte de eso Yo tengo Mucha Hay mucho Se está comentando mucho Que yo voy a caer preso Que me van a allanar Esa desesperación Hizo que la gente Fuera presionada Tú confirmas Que tú entregaste dinero Si la fecha No claro Pero eso El problema fue ese O sea Yo tuve que Dinero que estaban En proyecciones Que eran a 20 días Entregalo hoy Que eran a 20 días Con proyecciones estratégicas Y bien pensadas Para nosotros Producir con el tiempo Y cumplir con todo el mundo Ese dinero Tuvo que devolverse De tiempo La gente sabe Todo el mundo Está claro allá ¿Cuántos millones Se devuelven Dos El primer día De la presión Cuando yo salgo denunciando Y al otro día ¿Cuántos se devuelven? ¿Tú sabes cuánto yo ¿Cuánto tú diste ese día? Yo di 70 millones De devolución ¿70 millones en un día Tú diste? De devolución Y al otro día 33 millones para atrás Aquí vino un joven De los que yo he entrevistado Y dijo Que era imposible Humanamente Tu entregar 150 millones de pesos En un mes ¿Cuál es el total Adeudado de mantequilla A las personas afiliadas A su modelo de negocio Al día de hoy? ¿Cuántos son? En la actualidad Nosotros En una entrevista Que tuvimos en Diario Libre Dijimos que teníamos Una estimación De 150 millones Y eso hay menos Porque nosotros Estamos haciendo Pago diario O sea Nosotros informamos A la población Nosotros allá En charlas Y en talleres Le dijimos Señor Ustedes saben Que nosotros Le hemos dado Oferta a corto plazo Nosotros como compañía Pedimos una oferta Por lo menos De 10 días Hasta que nosotros Podamos regularizar La situación Que tenemos Con el banco La población Aceptó Por ejemplo Eso no se ha dicho La población acepta Bien Pero toda esa incertidumbre O sea En ese proceso Yo tengo esa presión Arriba de un pueblo Yo sin salir del pueblo Diario Enfrentándome A toda esa presión Y yo con estimación Económica Y tener que devolver Dinero 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 Eso me genera un problema Que es el problema Que hoy en día Nosotros estamos enfrentando Públicamente Y estamos enfrentando Con todo nuestro compromiso Y por eso Nosotros damos la cara Donde quiera que vamos Muchos han dicho Que estamos corriendo Nosotros somos gente pública Tú no andas corriendo No, no, yo nunca corro Hermano O sea Nosotros no corremos Hace unos días Salió un señor En distinto medio Diciendo Que te puso una querella Fue a la fiscalía Y supuestamente Según medios Salieron unos audios Y unos videos A relucir De que tú lo estabas amenazando ¿Qué fue lo que pasó Con esa situación? Mira Yo siempre Me he caracterizado Por decir la verdad O sea Aunque duela La historia real De ese muchacho Él dice que Amigo de mi papá Él era uno Lo que iba a la villa Hasta con pistola O sea Y el muchacho Iba presionado Amenazando O sea Una persecución Que teníamos Y él parece Que cuando nosotros Salimos de allá Él andaba amenazando Prácticamente Él Allá está Allá está en la cámara De la villa ¿Tú tienes pruebas? Eso se puede demostrar O sea Ahí está en la cámara Solamente que busca fechas Y empezar Pues nosotros Si hablamos Con pruebas Pasa nosotros Sabiendo que La población Llena de incertidumbre Producto de una campaña Negativa Que ya tenemos montada Nosotros solamente Tratamos de concientizar A la población De que esperen Que estamos trabajando Y que por favor Nos den un plazo Un chance Que estamos trabajando Y que los pagos Que estamos haciendo Quizás no tenemos La capacidad Para pagar Radicalmente Porque no hay forma Nosotros estamos Trabajando inversiones Y a medida que Vamos ganando Estamos pagando Por eso yo he dicho Que antes que se vaya El año Nosotros tenemos En estimación De que ya no se deban Esos trazos Que tenemos Pero esa nota De vos mantequilla Que se filtra en tuya Se escucha a una persona Totalmente diferente A la que tenemos En esta entrevista Esa persona Te hizo perder El control emocional Mira que pasa O porque tú le respondiste Yo iba en el vehículo Y un colaborador mío Que trabaja en la seguridad Me dice Hay Ander Moreno Que va a poner una querella Que está regado Anda amenazando O sea Y vamos a llamarlo Y yo le digo Llámalo Le hacemos un videollamada Él está en una finca Yo decía Comiéndose un refresco Allá le decimos Matila Matila la masita La masita Y mira como tú Me tienes hermano Aquí Yo Moreno Pero es que tú Públicamente Me llamaste ladrón Y tú siendo Hasta amigo de mi papá Tú me llamaste Estafador ladrón De manera radical Donde se hizo una actividad Allí en el municipio De apoyo a nuestra persona De apoyo a nuestro proyecto Y a él se le invitó A la actividad Y se le concientizó Mira este es un apoyo Porque nosotros Tenemos que generar Campaña positiva Ahí es cuando yo digo Que solo el pueblo Salva al pueblo O sea Hay una frase De General Torrío De Panamá Y él Él traicionó Al grupo Al propio grupo Que estaba con él Él traiciona Levantándonos Esa campaña Diciendo que nosotros Somos estafadores Que somos ladrón Él lo dijo públicamente Varios días después Él me llama O sea Lo llamamos Y estamos hablando Con él Mira Tú sabes que de manera Nosotros hemos concientizado A la población Que dependiendo De la fecha Que recibe el monto Estamos en proceso De pago Nosotros te vamos A pagar No O sea Una presión Él empezó No que yo te voy a poner La querella Que yo te voy a denunciar Y eso Por ahí no Ese no es el camino Porque al final No sé Él un poquito Orgulloso Y yo le decía Yo te quiero ayudar Pero Pídeme disculpas Ya que tú me hiciste un daño Públicamente Y él sabe Nosotros hemos establecido Por recibo La fecha En la que estamos Pagándole a la gente Ya yo he dicho Públicamente Que no tenemos Quizá la capacidad Para pagarla todos juntos No imposible A todo el mundo Al mismo tiempo No hay forma Lo que estamos haciendo Haciendo inversiones Con el poco capital Que quizá tenemos Producto de la misma presión Que devolvimos capital Nosotros Capital a de tiempo Ajá Por eso yo decía Coño Nos hicieron caer En una semipirámide Porque Ahí tuvimos que pagar El dinero Con el mismo dinero De otro Ahí es cuando yo digo ¿Tú entiendes? Sí Y eso son cosas Que han pasado Y yo le digo A las autoridades Y al gobierno Siempre le hacemos El llamado ¿Por qué no se han sentado Conmigo? A ver si es realmente Una pirámide O sea Es mucha cosa Que hay que Que públicamente Nosotros Que con un poquito De sentido común Y de lógica Tú le demuestras Claro que sí Eso es simple Se habló de las inversiones Que tú estás haciendo Y varias personas Incluso la que estuvo ayer aquí Dijo Que me imagino Viste la entrevista Que tú estás jugando números Que tú vas a una banca de lotería Hay por ahí comentarios De banqueros Que lo han dicho Y tú haces una fuerte inversión De hasta 800 mil pesos En lotería Para recobrar dinero Y pagar ¿Eso es cierto? ¿O es un mito Para seguir haciéndole daño? Porque yo tengo mantequilla Y mantequilla Un santo Mantequilla No le he hecho daño a nadie Quiere pagar Y es que no le da Mantequilla ¿Dónde que está el problema? Porque tú te estás pintando Como perfecto Bueno Yo te estoy diciendo Lo que ha ocurrido Esa es la verdad Pero la verdad Tú jugaste números Pero Mira qué pasa En mi pueblo Mira en mi pueblo Qué pasa Cuando yo Inició el proyecto Yo entraba Quizá llegué En ocasión Entraba A banca Y yo Como soy estudioso De los números Eh Somos Quizá nosotros Tratamos también De ver si por ahí Hay un nicho de mercado ¿No? Ok Y porque eso es público O sea Ir a una banca Y no es ilegal Yo diría Puede ser que cuando yo Hacía una Algo ahí Trataba de ver si ganaba Pero Pero no puedes Tú no puedes tirar el dinero De la gente al azar Porque la banca Son Son cosas de apuestas Juego de apuestas Ahí se pierde O se gana Ajá O sea Yo llegué a la banca Uno Por ejemplo Allá Por ejemplo Hay ricos en mi pueblo Que tienen Por ejemplo Hay ricos en mi pueblo Unos juegan gallo Otros juegan dao Y Y hobby Cuando viene a ver Yo lo hacía de hobby Imagínate Uno manejando dinero Yo lo podía hacer de hobby A ver si esto me da Y así experimento Pero no como modelo de negocio Bueno Podría ser un modelo de negocio Ok Pero Pero hay que ver Si tú pegas Porque Ellos no te dijeron Que yo pierdo Y también gano O sea Nada más no es que tú ganas También pierdes Cristian Casablanca Incluso ha hablado de ti Bueno El maestro Cristian Casablanca De que no cree en tu fórmula Bueno Yo le doy clase a él De eso No no Cristian No sale conmigo En esa cosa No 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 Pero Mante A Cristian Casablanca No Cristian no sabe Tú estás hablando Con un científico Número maestro O sea Si yo me dedico A lo que Cristian Casablanca Hace A lo que él se dedica Él tiene que limpiarme Los zapatos maestro Mantequilla Tú acabas de mediáticamente Hablar en contra De uno de los que Tiene influencia En ese mundo De la tecnología Es que si yo me dedicara Como él a eso Yo me concentrara en eso El Cristian me tiene que Cargar la maleta El joven que estuvo ayer Habló de una casa Valorada en un millón De pesos Y ciertas inversiones Que él hizo contigo ¿Eso es cierto? Bueno David 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 es amigo De mi hermano Es cierto que él es amigo De mi hermano Y es cierto que él Tiene inversiones Con nosotros Quizás No sé Quizás la comunicación No se ha manejado De la mejor forma posible Y él sabe que él tiene Comunicación con hermanos Que son Que son como hermanos Yo me sorprendí Realmente Mi hermano Dijo Wow Pero ese David Que está ahí O sea Son ellos mayormente Que tienen comunicación Tú ves Yo con David Solamente lo conozco Así que somos del barrio Pero Allá hay muchas cosas Hubieron dos jóvenes Que pasaron por aquí Eso tiene Eso tiene una profundidad Que tú no te imaginas Aquellos vinieron aquí Pero Eso lo pudiéramos detallar Mantequilla Pero el cierto Por ejemplo El caso de ese joven Que te hablo de ellos Porque son los únicos Que han pasado por aquí Dice que su madre Incluso no duerme Que no puede conciliar Por el tema económico Tú sabes Lo que el pueblo Está sufriendo La necesidad De su dinero Claro Por ejemplo Nosotros por eso Estamos luchando Para nosotros Cumplir con todo eso Lo más rápido posible Pero le hacemos Una exhortación al pueblo Que con esa campaña negativa Lo que hacen Es que se perjudican Ellos mismos Porque Están hablando De su propio proyecto Están hablando En contra de su propio negocio Están hablando De ese negocio Que le estaba dando vida Ese negocio Que estaba dando prosperidad Que ellos bien lo saben Están hablando En contra de ellos mismos Porque 3.14 inversiones Es un patrimonio De Sabana Grande Voy a Ok Uno le duele eso Uno sabe Lo que están sufriendo Pero también Nosotros estamos sufriendo Eso Que nosotros No provocamos Quizás Que si nos dejan Trabajar tranquilos Y nadie interviene No me bloquean cuentas No me montan Esa campaña Yo decía Que el pueblo Estuviera Properando Y que mi negocio Estuviera Y todo el mundo Estuviera feliz allá O sea No solamente Bueno Todas las culpas Las tengo yo Pero yo Producto de lo mismo Que te decía A veces La misma ignorancia De la persona No se le puede culpar Mucha presión Económica Mucha gente Que tiene presión Que sí Mediáticamente Pero Déjenme decirle Que Nuestro pueblo Afortunado Porque Si hubiera sido Con otras personas No resiste Lo que yo resistía O sea Eso no aguanta nadie Algunas figuras Del medio Periodista Influencer Estaban tildándote Y hasta afirmando De que Supuestamente Era un estafador Y tiene una pirámide Según ellos Tú ibas a poner Una demanda ¿Qué pasó con esa demanda? ¿En qué ha quedado? Eso está ahí Los abogados Son los que saben de eso Por ejemplo Yo te quiero preguntar En alguien específico Ya que él mencionó Esa de personas Que crean contenido Y tienen su punto de vista Por ejemplo Marciano Tej Que él explica Diariamente Y debate sobre Me imagino que este video Lo va a analizar Claro sí Pero por favor No lo pongas rápido Y no borre O sea Ponlo entero Marciano Por favor No manipule a la gente En lo que tú quieres Tú sabes que te citamos Públicamente Te retamos Tú dices que sea virtual Yo te reto No Marciano Tú sabes que tú has hecho Mucho dinero con nosotros Con nuestro nombre Tú has hecho Bastante dinero Tú tienes que tener La capacidad Para pagar un vuelo Y venir a República Dominicana O sea Tú quieres hacerlo En vivo con Marciano Claro Así él no edita los videos No pues yo pongo Esta plataforma Y si el tema Del vuelo Porque al final Yo quiero Pero él tiene que venir Aquí a República Dominicana Olvídate Si hay que comprarle Un vuelo a Marciano Yo lo compro Y hacemos un debate Porque él dice No puede echarte para atrás Tanto contenido Que ese hombre ha hecho Él dice ahora Que no tiene tiempo Pero tú tienes mucho tiempo Pues déjame a mí Porque tú me subes Un video diario ¿Qué te ha molestado De Marciano? Analizando tu situación Y como tú hablas De una campaña negativa Él ha influido mucho En tus socios Claro que sí Y déjame decirte Marciano Tienes que dame un por ciento Lo que te ha ganado Así yo puedo avanzar En mi inversión Y trabajar más rápido Para pagarle a esa gente Ese pueblo Que está sufriendo ¿Cuándo Mantequilla Tiene como tope Él mentalmente Pagar La totalidad De lo que se debe? ¿Cuándo en tu mente Tú dices Mira Luis Y ahora mismo Yo estimo Que tal fecha Todo el mundo Estará con su dinero En mano? Antes El 31 de diciembre Nosotros damos Esa es la estimación Que tenemos Antes del 31 Tú consigues Más de 100 millones De pesos Esa es la grande Luis No Espérate Si tú consigues Esos 100 millones De pesos Tú vas a tener que Sentarte conmigo A hablar Y vas a enseñarme No te lo estoy diciendo De verdad Lo que pasa que Esa fórmula Porque tú estás diciendo Una cosa 100 millones Mira que pasa Con 100 millones Oye tú consigues 100 millones Y yo te consigo A ti una cita Con el gobernador Del banco central Ese hombre tiene que Explicarnos esa fórmula Claro Porque 100 millones No se consiguen A lo loco No de verdad La mantequilla Atención economista Esos economistas Que quizás no tienen La capacidad Para llegar A los números Que nosotros podemos No es un asunto De arrogancia Sino de conocimiento Ajá O sea Yo decía Que tú no puedes medir A la persona Hasta donde llegue Tu capacidad Existen personas Que tienen el intelecto Quizás O que tienen la manera Y se les facilita Mala cosa Para producir dinero Nosotros lo que hemos hecho Hemos roto Con muchas Estimaciones Leyes Y estadística Económica O sea Así como un atleta Rompe récord Nosotros hemos Roto récord En el mundo financiero Y ese proyecto Tiene buenos resultados Y detrás de cámara Creo que Si un economista Ve eso Un economista Que se repete Detrás de cámara Creo que En los próximos 20 años No duerme Aquí hay miedo En una posición Mantequilla Que por muchos años La ha mantenido Una persona Que merece Mucho respeto Mío Que es el señor Héctor Valdés Alviso El gobernador Del Banco Central ¿Tú te sentarías Con él A debatir temas Económicos No con Fernando WV Sino con El gobernador Del Banco Central Héctor Valdés Alviso ¿Tú te sentarías Con él? Claro que sí La primera pregunta Que le haría es Que dice el mismo Banco Central Este mes Que nuestra economía Creció 5.4 Pero sin embargo En esa misma semana El Banco Central Sube la política De la tasa monetaria O sea Sube el interés A los bancos Entonces yo no me preguntaría Cómo si nuestra economía Está creciendo Tenemos que subir La tasa de interés Entonces esa pregunta Habría que preguntar ¿Tú te gustaría Que él te la responda? Claro que sí ¿Tiene tu respeto Él como gobernador? Claro Siempre respetamos Porque es un profesional Que ha estado ahí Por su mérito Por muchos años Una estrella Pero Ahora mismo Estamos Ya no estamos En la era De la industrialización Si no estamos En la era Del conocimiento Mantequilla La gente ha dicho Que como Un agente como tú Está suelta Y mucha gente Ha dicho Que tú deberías Estar preso Bueno Quizá El plan De muchos De muchos Investigadores Sería ese Para ello lograr Quizá bueno Le ganamos la batalla Y el hombre Está preso Y tú te preguntarías Bueno ¿Por qué? Hay que ver Por ejemplo Tú le tomas prestado A un prestamista Sí El prestamista Puede Métete preso Si yo le tomo prestado Y tú no le pagas Si le firmé un contrato Tú le dices hermano El prestamista Tú le dices líder Yo no puedo Pagarte este mes Dame un chance Otro mes Puede Métete preso Entiendo que si se firmó Un contrato A un tiempo Pero se negocia No hermano Las leyes establecen Que por deuda Nadie cae preso O sea Ahora ¿Cómo yo caigo preso? Siempre y cuando No se compruebe Que sea una estafa Exactamente ¿Y qué es una estafa? El estafador Vamos a buscar Los requisitos Quizás O la característica De un estafador Lo primero Que el estafador Desaparece y se va Nosotros estamos pagando Diario O sea Diario nosotros Hacemos pago Hoy tú pagaste Hoy vamos a pagar Ok O sea Nosotros estamos enfrentando Públicamente Nuestro compromiso Un estafador Aparece públicamente No da la cara Entonces tú Partiendo de ahí Atención a lo que me llaman Estafador y ladrón O sea Los ladrones y los estafadores Pagan Ellos se van con el dinero Y nosotros no nos hemos ido Nosotros estamos Asumiendo el compromiso Y le estamos haciendo Los pagos Ah Que sí claro O sea No hemos atrasado Con los pagos Producto lo mismo Que yo he dicho O sea Nosotros estamos pagando Y nosotros Diario subimos un video Diciendo a la gente Mira Nosotros tenemos En disposición de pagar Denos un espacio Para trabajar Y de hecho también Hemos prometido Que tenemos estimación De que antes que se vaya el año Cumplir con los pagos Que tenemos en atraso ¿Un estafador hace eso? No Entonces tú te preguntarías Cómo yo caigo preso Ahora Si caigo preso Entonces sigue el abuso de poder Porque tú te preguntarías Tú me citas Mira Te puse la querella Por estafador ¿Cómo así por estafador? Yo voy No Yo estoy en disposición Tú tanta disposición Si las autoridades Te llaman a presentarte Y dar la carta Claro que sí Pero tú viste que yo fui Al palacio Sí, yo recuerdo O sea que nosotros No andamos corriendo Nosotros lo que queremos Que este sueño Este proyecto Que fue diseñado Con mucho esfuerzo Pensando solamente En el bienestar colectivo No solamente En el bienestar Quizá particular Porque yo podía Hacerme rico solo Yo no tenía la necesidad Ya se van a grandes bolladas Yo fui a compartir Ese sueño Que cuando yo salí Muy joven Que salí con una mochila Atrás Lleno de sueños Lleno de ideas Que vine a estudiar A Santo Domingo Que en ocasiones Me iba desarrollando A ustedes a pie Porque no tenía Un pasaje Para llegar a la universidad Este muchacho Que entraba a veces A plazas comerciales Que veía libros De su interés En un estante Que no podía Comprarlo Por escasos recursos Agarraba Yo lo leía Ahí en la plaza Yo ojía ver libro Y por ejemplo Bueno me leía 20 páginas Y digo oye Cuando vuelva a leer 20 páginas Yo llegué a leer Ciertos libros Sin comprarlos Nada más mirándolo Porque me interesaba El conocimiento Entonces Este conocimiento financiero Quizá Que nosotros fuimos Construyendo A base de esfuerzo Sacrificio Me acuerdo yo En una ocasión Que llegué Que mi hermano Mi hermano Wirling Wirling Mi otro hermano Aparte de Wirling Que fue un gran Apoyo familiar Que cuando yo llegué De Sabana Grande Voy aquí Que yo no podía Trabajar Porque yo ingresé A la Escuela Nacional De Artes y Oficios Y estudiaba Tiempo completo Ahí yo me hice Técnico profesional Mecánico automotriz Y diésel Que desde ahí Ahí en esa escuela Nosotros fundamos Grupo de teatro Formamos grupo De abanderado Y dejamos grupo Creado Donde participar La presidencia Y la promoción Y pierdo La presidencia Y la promoción Por un voto Ahí gana un amigo Que se llama Modesto Ventura Entonces Cuando nosotros Salimos de la escuela Iniciamos a hacer Una pasantía En una En una En una compañía Cuando el ingeniero Ve mi currículo Mi hoja de vida Me hizo usted Entrar como empleado Entonces yo Al mes Al mes Estando en la compañía Me asignan Una guau Y un ayudante Si hay personas Que desearían invertir Ahora mismo Están a tiempo Pueden invertir Claro que sí La oficina Mía está abierta Y están haciendo inversiones Y están invirtiendo todavía Claro que sí La gente Yo no entiendo No te me ofenda Mantequilla Espera Mantequilla Espérate Con todos estos líos Que se están dando La gente Sigue invirtiendo Claro hay gente Allí en mi pueblo Hay personas Que han hecho Sus inversiones Y entienden Que si hay inversiones Quizás nosotros Tenemos capacidad De hacer inversiones Con más volumen Y nosotros Podemos ganar más rápido Y pagarle más rápido Al pueblo Sí pero entonces Tú me estás dando Un panorama De que hay gente Con retraso de pago Están invirtiendo No es complicártela Más tú mismo No hermano Atiende esto Ajá Hay un retraso Pero todo aquel Que haga su inversión Ahora Ese nunca va a tener retraso Ese va a cobrar su inversión En la fecha Que nosotros Le indiquemos O sea tú inviertes Ahora mismo No yo no Tú vas a hablarme De los 100 millones Si tú logras Tú haces tu inversión Ahora mismo Ajá Y yo te digo Bueno Luis En tantos días Te puedo dar tanto Y tú vas a cobrar Tú no tienes Porque ya es un fondo Que aparte ¿De cuánto es el retorno Para una gente Que invierte ahora En caso de Normal Por ejemplo Nosotros tenemos ofertas Por ejemplo Ahora mismo Te puedo hacer una oferta Nosotros Estamos dando Un 30% Por ejemplo Pero tú inviertes 100 mil pesos 30 ya te doy 130 Te ganas 30 mil pesos Dios mío Hay una persona Eso es lo que no le cabe A lo que uno necesita Hay una persona Y eso es muy fácil Para mí Hay una persona Que públicamente Destapó algo tuyo Que te voy a preguntar Aquí sobre ella Es la excelente Periodista Nuria Piera ¿Cómo es posible Que una gente Que deba una tarjeta De crédito De un 15 mil pesos Que tenga mora En diferentes préstamos De pal de pesito Este administrando Tantos millones Respóndele a ella Y a la mayoría De gente Que piensa así Bueno Acuérdate Al inicio de la entrevista Que yo te decía Que yo tenía Estaba bajo una presión En mi pueblo Atendiendo tanta gente Y tantas cosas Porque tú te atrasas Con una tarjeta de crédito Un día Ahora yo le digo A ella Que el que esté libre de pecado Algún dominicano Está libre de pecado Que tira la primera Nadie No, nadie Alguien no se ha atrasado Con una tarjetita Y eso son 15 mil pesos Pero 15 mil Mantequilla 15 mil Es porque tú no tienes tanto Tú tienes créditos bien En los bancos No, no, no Yo no te pudiera decir eso Porque ahora mismito Me eliminaron Todas mis cuentas bancarias A mí me eliminaron Los bancos Yo no tengo acceso A los bancos hermanos Es una guerra que tengo No tengo acceso A los bancos Me eliminaron Todas mis cuentas bancarias Me devolvieron mi dinero Pero con la condición Fuap Cuenta eliminada Pero entonces Tu empresa En cierta manera Económicamente No existe para el burot Bueno Entonces ahí entra el grande Ahí entra el fenómeno ¿Cuál es el fenómeno? Él Porque tú Esas condiciones Aún así No, no Esas condiciones Nosotros por encima De cualquier condición Este proyecto Es un proyecto Que es Demasiado grande Hermano Para Mantequilla La cuenta La cuenta que tú manejas Sobrepasa ahora mismo En fondo Más de 50 millones de pesos ¿Cuál cuenta? La que tiene la empresa Lo que tú estás pagando Hermano Mira Por ejemplo Nosotros solicitamos cuenta Es bueno que el país Sepa esto Porque tú dices Que no tiene cuenta de banco Entonces Ustedes tienen en fondo Más de 50 millones de pesos Para pagar Acuérdate Hay estrategia Hay estrategia Y hay estrategia Que tú no puedes decir Públicamente Hay estrategia Hermano En la vida Es que No sé Hay muchas Incógnitas Muchos misterios Como dicen amigos míos Hasta para pegar un cuernito Hay estrategia Mantequilla Mantequilla Comparte con nosotros Algo que si él tiene Es que él da la cara Sí Porque por ejemplo Él está en esta entrevista Vinieron varios jóvenes Él ha venido A responder preguntas Y El tipo Responde Medio mareo Pero te responde ¿Es cierto que tú no puedes Entrar a Sabana Grande de Boya? Yo lo Te decía La verdad Que tengo datos aquí detrás La verdad Lo primero que Allí en Sabana Grande de Boya Saben que yo no tengo miedo O sea Eso no existe En mi diccionario La palabra miedo Nunca ha existido O sea Yo voy ahora mismo Y entro al pueblo sin problema Ahora Que venga Producto de la misma ignorancia Que venga Alguien Es empresaria Nosotros lo que estamos haciendo Es cuidando el dinero del pueblo Porque imagínate Que yo Caiga preso O Un seguridad O lo que sea Mate a uno O me maten a mí Pasó una situación Con la ambulancia Pasó algo Claro que sí Entonces se acabó el proyecto Nosotros lo que le estamos Cuidando No es por el miedo En ocasiones Es cuidando Ese dinero A ese compromiso Que nosotros tenemos Que allá hay gente Que están esperando ese dinero Nosotros estamos cuidando Esas inversiones Porque nosotros No podemos exponernos Quizás que venga Un ignorante Quizás Un borracho Alguien Que venga A agredir a uno Por ignorancia Y que un seguro De nosotros Tú sabes Que pase Haciendo su trabajo Haciendo su trabajo O a mí Porque yo no soy A John F. Kennedy Era presidente americano Y lo mataron O sea No hay seguridad No hay nada O cuando decide Cuando va a pasar Algo pasa Entonces imagínate tú Que nosotros En medio Nosotros Se nos presenta Una catástrofe Ahí Ahí todo el mundo Perdió su cuarto Eso es lo que estamos cuidando El dinero del propio pueblo Hay gente que se ha ido Muy profunda Mantequilla contigo Tocando temas delicados E incluso podrían O han dicho Que tú estarías ligado A personas Y te han utilizado Para el famoso lavado ¿Qué tú dirías? Bueno Nosotros Nos pusimos a disposición De la justicia Cuando salieron Los famosos videos Nosotros fuimos Y levantamos un arte En el ministerio público Y investiguemos Yo diría Por ejemplo Imagínate que a mí Me acusen de lavado de dinero Es una acusación seria Seria por ejemplo Entonces a mí Hay que buscarnos A quien le estoy lavando Claro O sea No mira mantequilla Estás acusado De lavado de dinero Porque él está dando Hay que buscármelo Entonces tú sabes A quien me va a buscar Al pueblo A todos esos inversionistas De allá vamos a traerlo todo Mira a quien yo le estoy lavando Todas esas son las gente Vamos a validar Todos esos recibos Y todas las inversiones No sé si me entendí Sí, sí, sí Porque En una ocasión Estaba yo en una plaza Y un perito Un contador perito Que especialista En lavado de dinero Me dice A ti te pueden acusar De lavado de dinero Y yo le digo Bueno pero Yo no soy abogado Pero vamos a razonar Un poquito Y yo le digo Bueno pues No hay problema Bueno pues que me acusen Pero tienen que buscarme A quien le estoy lavando El dinero No sé si tú me entiendes Porque que es El lavado del dinero Tratar de transparentar Desviar fondos Tratar de transparentar Un dinero Que viene de un mundo ilícito Hacerlo lícito Eso es Entonces a mí Hay que buscar A quien yo le estoy lavando Su cuarto Atención Un hermano tuyo Ya está aspirando A la presidencia Anunció su candidatura A la presidencia ¿Qué opinión Tú tienes sobre eso? Y si él llega a ser presidente ¿Qué sería lo primero Que haría Mantequilla? El cargo que habría Que darle a Mantequilla ¿Qué sería? Mira Wilton Es importante que sepan Ministro de Economía Bueno Wilton y yo Somos hermanos Mi hermano mayor De los varones Ha sido un joven inquieto ¿De padre y madre? De padre y madre Wilton García Peguero Ha sido un joven inquieto Quizás ustedes lo ven ahora Pero Wilton tiene Trayectoria política O sea Wilton ha sido asesor De político Wilton Wilton Hasta discurso Tiene experiencia Wilton tiene experiencia Wilton ha trabajado En gestiones públicas Y Wilton siempre Ha sido un muchacho La historia está ahí Los que los conocen Wilton siempre ha estado Involucrado en grupos sociales Wilton ha estado Defendiendo Causas Y Wilton siempre ha soñado Con A él le gusta Eso a la política Y Wilton siempre me decía Mi sueño Es ser presidente De esta nación Wilton me lo decía Le decía Wilton Tú tienes que prepárate Porque Tú sabes que nosotros En lo que hacemos Tratamos No improvisar O sea Si no haces la cosa Que sean bien Y Me sorprendió Que Wilton Públicamente Lanzara a sus candidatos Yo he dicho públicamente Que yo pertenezco A una fila De un partido Que no es de ahora O sea Quizás por una convicción Pero yo no soy candidatista O sea Yo Me gustan Son las propuestas De nación Ok Por eso He soltado He soltado Una entrevista Que cuando Un gobierno Un presidente Emite un decreto Que siempre A ese funcionario Le regale la ley La ley 11 1-12 La ley Que es la estrategia Nacional de desarrollo Que es la ley Que establece Que es una ley Consensuada En los sectores De incidencia De la vida Nacional Una ley Que sale De artículo 241 De la constitución De la república Esa ley Establece Que esa ley Te da Por ejemplo El enfoque Al 2030 A que queremos Lograr como país Como nación Llegando al 2030 En que posición República Dominicana Tiene que estar Como país Por eso yo decía A los políticos Que a veces El país retrocede Porque A veces vienen los políticos Con su librito Y quieren hacer Lo que ellos entienden No Tienen que leer Esa ley Y esa institución Que usted va a dirigir Tiene que ver Que esa ley Cuál es el enfoque De esa ley Con esa institución Y partiendo De ese enfoque Que la ley establece Usted empezar A desarrollar Política pública O sea Esas son cosas Que bueno Ahí creo que Están aprendiendo Un poquito Los próximos funcionarios Entonces mi hermano Decide Pero yo no decido Yo le digo a él En una entrevista Tuvimos con Nuestro amigo Tony Peña La tata Félix Peña La tata Bueno Wilton Hay que ver Cuál es tu propuesta O sea Yo no Yo soy coherente Trato de ser coherente En la vida Yo pertenezco Actualmente Eso está ahí Eso es público No desde ahora No desde ahora No desde un principio Nosotros pertenecemos Actualmente a un partido Ok Pero eso no significa Que también nosotros Seamos esclavos De nada Tú ves O sea Nosotros somos De pensamiento libre Y lo que queremos Que nuestro país Trase la ruta Del progreso Del bienestar Y tenga O sea Que nosotros Como país Podamos lograr Y enfocarnos Prácticamente En eso mismo Que establece La estrategia Nacional de desarrollo Mantequilla Ahora te veo también Haciendo contenido En youtube Tú te vas a dedicar A ser youtuber Porque te ha gustado La vaina de la fama Te ha gustado el sonido No es que me ha gustado Lo que pasa es Yo soy especialista Haciendo dinero Y vi que por ahí Hay un nicho de mercado Porque tú sabes Yo te dije Que yo hago Versión estratégica Entonces bueno Pero me dicen Que esto de youtube Deja dinero Entonces aquí Por ahí también Es una forma De generar ingresos También para poder Pagar al pueblo Bueno Mantequilla está Compartiendo con nosotros En esta exclusiva Y con esta pregunta Última Cierro ya La conversación Y voy a permitirte Tres llamadas De gente que te salude Y que te hagan preguntas Pero aquí vinieron Importante Que vinieron Dos jóvenes Que quizá mayormente Se fue La causa principal De nosotros Venir aquí Nosotros queremos Aclarar algunos puntos Si me permite Claro puede Totalmente Aquí vino una persona Dos personajes El primer personaje Que vino aquí Que allí en el pueblo Lo conocen Él hizo una declaración Cosas Habló muchísimas cosas Que son falsas De nosotros Lo primero Lo primero que Él lo ha empleado De nosotros Y lo segundo Es que Esa persona Escribió una canción O sea Por un asunto De apoyo Porque él sabe Él sabe De cómo nosotros Somos Bueno Él mismo lo dijo Que nosotros Y él escribe la canción Y se acerca a nosotros Y yo le digo Mira estoy más agradecido Con la canción Gracias por tu apoyo Y él me dijo ¿En qué puedo ayudarte? Yo le dije Mira yo tengo una peluquería Que estoy terminando La estoy haciendo en blog Y me hacen falta Unos cuantos blogs Para terminar mi peluquería Esa es la verdad Esa es la realidad O sea la gente lo sabe Y yo le dije A una cotización A ver con cuánto Tú termina esa peluquería Y él fue Hizo la cotización Con cien mil pesos Entonces yo le di Cien mil pesos Para que él terminara Su peluquería No fue por la canción No fue por la canción Ahora él me dijo Yo quiero grabar un tema Y yo le dije Yo te puedo apoyar Para que vaya a un estudio Profesional y haga ese tema Porque nosotros Tenemos en carpeta Uno de nuestros negocios Que va a mi pueblo Es nosotros Hacer inversiones Por ejemplo Una casa disquera Nosotros tenemos Eso en carpeta Para nosotros Esos talentos En nuestro pueblo Nosotros siempre Hemos soñado Con que nuestro pueblo Esos talentos Para apoyarlos Porque yo vengo De la casa de la cultura Yo bailé Bailé folclórico Yo hacía doblaje Hacía teatro Hacíamos comedia Y siempre tuvimos Los grupos culturales Hay en nuestro pueblo Y nosotros En eso creemos La cultura Porque La mayoría de los jóvenes Que estuvimos En la casa de la cultura Son jóvenes de bien Son profesionales Muchachos de familia Que eso Y en nuestro pueblo Ahora mismo La casa de la cultura Está cerrada Y nosotros también Pensamos En abrir de nuevo Una casa de cultura Para que la gente Pueda estudiar música Pueda estudiar teatro Valer O sea En el mundo artístico Nosotros pensamos Invertir en ese mundo Quizá para esos jóvenes Que tienen talento Que no tienen apoyo Nosotros hacer inversiones Estratégicas Y impulsar a esos jóvenes A que desarrollen su talento Y el otro joven Entonces que vino Bueno Déjame decirte Que los dos son artistas Ellos me llaman Los dos quieren sonido Tú sabes Los felicitamos Que son estrategias De marketing Por ejemplo Quizá en estos momentos Dios nos da la oportunidad Estamos sonando Quizá mucho Se habla mucho Nosotros Muchachos Pero hubo recibos Que me enseñaron Mantequilla Sí, sí, claro Hay recibos Claro que sí Pero Del que te hablaba De la peluquería El primero Él lo dijo público En una entrevista Con alguien ahí Ajá Él lo dijo Yo lo que estoy buscando Mi sonido Yo lo que quiero Pegarme Y yo soy artista Y el segundo Y el segundo también Es el doble de Roger Él hace el papel Pero dame Pero no deja de ser Cierta alineación Sí, claro Yo lo dije al principio Y le vamos a pagar Su dinero David cuenta con ese pago Tú sabes que Tú tienes información Porque tú conoces Mi estado de WhatsApp Como bien lo dijiste Nosotros informamos A la gente A través de estado De WhatsApp Que era un toque de queda Ya cuando yo subí Una información A ese estado de WhatsApp Eso era un toque de queda Entonces sí Nosotros vamos a cumplir Con él Como vamos a cumplir Con todos Pero lo que no queremos Esa presión Como la gente entiende Que por presión Nosotros tenemos Que pagarle No así no señores Nosotros hemos establecido Un plan de pago Y vamos a cumplir Con todo Entonces De la otra persona Que te hablaba Bueno El muchacho Le gustan mucho Los sonidos Y eso no está mal O sea que él esté Haciendo sus diligencias Como él dice Para pegarse la música Y que cuente con nosotros En un futuro Que nosotros Lo que vamos a hacer Es ayudar a esos jóvenes Así como tú Pero sin Sin hacer cosas negativas Sino en algo En un ambiente positivo Que cuente con nuestra ayuda Y nosotros siempre Vamos a tener disposición De colaborar Pero saben Que tengo un compromiso grande Tengo un reto muy grande De cumplir con ese pueblo Y eso es lo que estoy haciendo ahora Estoy enfocado En terminar esa deuda Para después que termine esa deuda Que inicie en los próximos proyectos Tú sabes Mantequilla Que con esto cerramos Y te pongo las tres llamadas Tú dices Y lógicamente Al estar aquí No andas huyendo de nadie Pero nadie conoce tu Ubicación ¿Por qué Ese hermetismo Con Nadie sabe Dónde está Mantequilla O cómo se mueve Mantequilla Yo te voy a hacer Una preguntita Claro Y ahí Tú tienes esta plataforma Tú tienes seguidores Y tienes suscriptores Ellos saben Todo donde tú vives No tú sabes que no Bueno pues ya te respondí A tu pregunta Simple El hombre se está cuidando Y no quiere que caiga En un gancho Eso es simple Te hago la pregunta Porque es la cuestionante De mucha gente Eso es como yo decirte Luis Y dile la dirección A todos tus suscriptores Para que vayan A que tú le firme un autógrafo Es un tema Tres llamadas De manera exclusiva Tres llamadas Para que hablen Con Mantequilla En vivo A través de Power 103.7 Y KB 94 En el Ciba Buenas tardes Buenas tardes Adelante mi amor Mira Primero que todo Te voy a felicitar Porque me dediqué A escucharte Y por eso Existí tanto La llamada Tú eres una persona Que te expresas Muy bien Tienes conocimiento De algunas cosas Y como en nuestro país Hay tanta gente Ignorante Lamentablemente Mientras Te sigan dando Este tipo de espacio Para hacer el ayant Y el mareo Que tú haces Vas a seguir Estafando y robando Ladronazo Gracias Hello El vaciado por aquí Adelante vaciado Mantequilla ¿Por qué el 3.14? Si eso es el fin Tú sabes que el 3.14 Cuando los griegos En el mundo de la matemática Tú sabes que estaban buscando Todas las medidas Por ejemplo Se sabía por esa actitud La medida del triángulo Del cuadrado Pero para medir Vamos a decir El perímetro La longitud De la circunferencia Entonces Establecieron El 3.14 El 3.14 Representa Que cuando tú Tienes una circunferencia O sea Cuando tú Por ejemplo A la circunferencia Le pasa Vamos a decir Una cuerda Un hilo Para medir Por ejemplo El perímetro Ese hilo Te va a dar 3 espacios Y un poquito De ahí sale El 3.14 Pero El proyecto 3.14 No es por esos datos Sino porque El pi Representa El infinito Ya lo que tú Estás diciendo Hace rato Que la gente Está mareado Con esa Respuesta Que tú Estás dando Eso es para los Matemáticos No pero Háblale Claro Por eso La primera llamada Te dijo Que tú Hablas claro No pues De verdad Ya yo ni sé Lo que él Estás respondiendo En el fondo 3.14 15 Se redondea 16 Es un número Que es infinito Y nosotros Representamos Nuestra compañía En 3.14 Porque nosotros Tenemos ganancias Infinitas Y inversiones Infinitas Hello Buenas tardes Yo quiero Tengo una pregunta Dime Dime Usted por si acaso Se hizo un cursito De esa gente Que como que Pratican yoga Algo así Porque usted Tiene una paciencia Mirable Yo debiendo tanto cuarto No tuviera con esa calma Coño Más tequilla Y cerramos ¿Cómo tú puedes Andar así tranquilo Con más de 100 millones En deuda en la calle? Pues para mí Eso es tener cachaza Tú sabes que Cuando tú crees En lo que tú diseñaste Eso te da paz Y tú sabes Que lo que tú creaste Y lo que tú diseñaste Lo que tú estudiaste Va Va A responder A esa obligación Entonces tú Tienes que tener paz Esa es la paz Porque yo confío En lo que estoy haciendo Y confío 100% En lo que tengo El único Instagram Que tú usas ¿Cuál es Mantequilla? Porque hay gente Que está utilizando Cuentas tuyas Y podrían Lamentablemente Estafar a otras personas ¿Cuál es tu Instagram real? Mi Instagram real es Wow Hasta se me olvidó No, dilo Dilo Llámame a Toro ahí Que estos muchachos Redes sociales Vamos a ver Facebook ¿Qué tú sabes? Instagram YouTube Por ejemplo El YouTube es O da el nombre del canal Mantequilla 3.14 oficial Es importante que sepan Que en ese canal Nosotros vamos a estar Impartiendo seminario financiero Seminario financiero Ahí vamos a enseñar Qué es la finanza Qué es el dinero Vamos a estar enseñando Cómo iniciar tu negocio Sin tener capital ¿Tú sabes cómo tú rompes En el canal? ¿Tú sabes cómo tú rompes? Anuncia un live Y di que tú vas a dar la fórmula Y dale Gracias Mantequilla Sí quiero despedir Esta entrevista Con algo serio Y es Enfrente a ti Porque soy una persona Que se caracteriza Por respetarse Y respetar a su audiencia Mantequilla Yo lo único que quiero Que tú a esas personas Que han hecho líos Y compromisos Que cogieron préstamos Que son personas Que sufren de situaciones De salud Que tú Así como estás En esta entrevista Le des la cara Y de cierta manera Trates De su dinero De una manera u otra Entregárselo Porque hay gente Que está sufriendo Y creo Que así como tú creaste Ese modelo de negocio Debes también ser responsable Para cumplirle a esa gente Eso es lo que estamos haciendo Hermano Siendo responsables Y públicamente Me comprometo Ante esta plataforma Y ante Dios De que nosotros Vamos a cumplir Y que eso es lo que nosotros queremos Y por eso que estamos trabajando Gracias Para llevar la gracia a esa gente Bye bye Mantenga la sintonía Con Power En breve De su cuenta Radio Show Y DOE Y DOE